Desde el 1 de septiembre, las dos empresas transportadoras, Sotransoda y Sonar, rehabilitaron gran parte de las rutas que tenían antes del comienzo de la pandemia. Desde hace unas semanas atrás, el transporte intermunicipal se había estado regulando para volver a la normalidad. Es por ello que desde el primer día del mes, la mayoría de rutas han regresado a la normalidad. Es una prueba piloto que el municipio de Sonzón viene realizando porque el Ministerio del Interior así lo autorizó, ante solicitud que hiciera el señor alcalde a esta asociación o corporación. En esa medida, las diferentes empresas del municipio, Sotransoda y Sonar, han venido reactivando la prestación del servicio de manera gradual. Ya contamos con diferentes horarios para transporte hacia Medellín, Nariño y Argelia. Inician desde las 5 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde. Los horarios oscilan, son diferentes horarios que se vienen brindando. A razón de la reducción de pasajeros por vehículo, desde la Administración Municipal se le ha autorizado a las empresas transportadoras un incremento en el precio del pasaje. Están entre 26.000 y 28.000 pesos. Cifras permitidas en la medida que los aforos o el distanciamiento al interior del vehículo se reduce aproximadamente en un 50% la capacidad transportadora. Entonces, se busca realizar un reajuste a las tarifas, no de una manera muy elevada, sino proporcional acorde a la capacidad transportadora. Es importante que tanto la empresa transportadora como los pasajeros tengan presentes los protocolos de bioseguridad, tales como el uso permanente de tapabocas, la desinfección de usuarios y el vehículo, entre otros. Cuando se tenga el aforo, ya no pueden permitir el ingreso de más pasajeros. Y si se tiene el aforo completo en la vía pública, no pueden recoger otros pasajeros. ¿Cuál es el interior del vehículo? Para garantizar ese distanciamiento social, la medida que se adoptó es en cada banca un solo pasajero. Y en la parte de atrás, que es un poco más amplia la silla, se van a ir tres pasajeros. Uno en cada ventanilla y otro en la mitad. Con eso logramos tener el distanciamiento. Otro tema muy importante de resaltar es que si yo viajo con mi familiar al interior del vehículo, puedo viajar en la misma silla. Ese sería el único caso excepcional. Entonces, no es de extrañarse que de pronto abordemos el vehículo y encontremos dos personas sentadas en una misma banca. El aforo permitido por vehículo es de aproximadamente el 50% de la capacidad total. Además, se recomienda adquirir el tiquete en las empresas transportadoras.